Verlos jugar y sonreír nos transmite una esperanzadora lección de fe en medio de la tristeza que invade hoy al mundo en estos tiempos de pandemia. Tal vez por su corta edad, ellos no entienden el por qué los adultos insisten tanto en que usen el nasobuco, se laven frecuentemente las manos y cumplan otras medidas de protección. Sin embargo, confían en que todo lo que se hace es para garantizar su salud y bienestar cuando el planeta enfrenta una difícil situación sanitaria a causa del nuevo coronavirus. Así, con la tranquilidad de saberse protegidos, festejan el Día Internacional de la Infancia, los cuatro principitos que reciben amor y abrigo en la casa de niños sin amparo familiar de 0 a 6 años en la capital granmense. En la ocasión no faltaron los payasos y otros sabrosos ingredientes que hicieron de este un día especial para Kevin Alejandro, Michael, Marlon y Leanyamil, este último el más feliz de la jornada en la que también se celebró su cuarto cumpleaños. En este sitio se entretejen historias maravillosas derivadas de una obra inmensa al servicio de esos seres especiales a los que el destino privó del amor filial. Fue esta una celebración especial en la que Leanyamil cantó y nos mostró con alegría los regalos que recibió, Michael reveló su sueño de ser policía para ayudar a cuidar a las personas, Marlon, el más pequeñito, prefirió deleitarse con los juguetes y Kevin Alejandro jugó a ser periodista. Sin duda se resultó una linda jornada que nos reafirmó que no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño. En Granma, Darela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!